Música Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando. Le va a volar la cabeza a la gente. A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente. Llevo dos putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar. Si no quieres currar nueve meses en Córdoba, millones de pagos. A lo mejor, pero vos que hablas. ¿Te veo en la banca, eh? Las letras que escribe, seamos sinceros, son de las mejores que hay ahora mismo. Es el único artista que yo conozco que te daba a sudar, se desafina. ¿Tú sabes el pánico que tengo yo a salir a cantar, que yo no sé cantar? Es que Pucho es un tío muy listo. Y es que un tío que tiene esa capacidad, pues lo que no podía ser era desperdiciarla. Con la música ya lo he intentado y no quiero. Es que no es lo mío, ¿sabes? Porque yo soy un creador, no soy un intérprete. Pucho es la persona más manipuladora que conozco y que conoceré. Pero lo es desde pequeño. Y si te has sentado mal una cosa que he dicho por teléfono, me joder. Luego hay una parte muy complicada, que es el personaje. Lo vamos a pasar bien, seguro. Pero si me apetece quedarme aquí leyendo. Esa es mala pasta, porque no nos da tiempo a sumarla. No, no, esta gira era para hacer millones. O sea, podríamos haber hecho esta gira a cinco personas y seríamos millonarios. Vamos chavales, al concierto de Pucho. La gira es un negocio que tú has hecho que te ha salido mal y otra cosa... O para, o nos morimos todos, porque es que no se puede. Toda la vida he pensado que la trascendencia pasaba por ser tú una figura gigante. Y realmente es todo lo contrario. A perder plata con la filomédica. ¡Ah! 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 ¡Gracias!